Bombas incendiarias y armas de fuego utilizaron desconocidos que cerca de las 2 de la madrugada de este viernes protagonizaron un violento atentado incendiario en la ruta que une las comunas de Cañete y Tirúa a unos 15 kilómetros al sur de Cañete. Los vehículos de carga se encontraban estacionados a un costado de la carretera con sus conductores durmiendo al interior cuando bruscamente despertaron por los tiros de escopeta que efectuaron a lo menos 5 encapuchados. Dos camiones terminaron con sus cabinas completamente destruidas por la acción del fuego mientras que los otros dos resultaron con daños parciales. Además, una ambulancia que pasaba por el lugar terminó con una bolladura en uno de sus costados ya que justo cuando circulaba por el sector unos sujetos al costado del camino lanzaron un tronco al móvil. En el lugar se encontraron cartuchos percutados y restos de bombas Molotov elementos utilizados para perpetrar el violento ataque.